¿Qué es la crisis del último año de gobierno? Y ahora, déjenme decirles que también van a ver al sucesor, porque como va esto, el candidato, la candidata Morena, perdóname, va a ganar la presidencia de la República en el 2024. Gracias, ¿sabes a quién? A la oposición. Gracias a la oposición. Gracias. 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 Gracias.